Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué están? Teniendo un muy, muy buen día. Hoy tengo varios temas que vamos a hablar, pero todos tienen algo que ver con lo mismo. Antemano, no olvides suscribir, dele ese botón suscribir y dele like. Lo agradezco con todo mi corazón y si quieres compartirlo en tu WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, lo agradezco muchísimo. Ok, amigos, ha habido muchas, muchas cosas que han estado saliendo desde ayer en las redes sociales. Hemos visto este convocatorio de parte de Marcela Pineda sobre una acusación que va a presentar en el Centro Integrado, bueno, lo presentó de Justicia Isidro Menéndez contra esta señora Jeanette Aguilar. Pero bueno, hay mucho que quiero mencionar sobre todo esto porque están empezando a levantar falsos, burlarse, hacer memes. Viera las cosas que están saliendo en Twitter. Es da mucha, mucha lástima. Incluso personas que están involucrados en esto también son personas que tal vez en el pasado hemos confiado en esas personas. Yo he visto perfiles de algunas personas que apoyaban el gobierno y se han unido a todo esto. Yo creo que es cierto lo que me dijeron hace unos meses atrás, que tarde o temprano uno se empieza a dar cuenta quiénes son los fieles y quiénes realmente están al lado del presidente Bukele. Porque la mera verdad, amigo, es que si vas a hacer este tipo de ataques, lo estás haciendo para atacar al gobierno. Ok, no es tanto personal contra este o este otro diputado. Esto es algo para tratar de traer un poco de vergüenza contra el gobierno porque en muchos de estos tweets empiezan a hablar del gobierno. Entonces es algo increíble. Y la sociedad civil está detrás de todo esto. Y vamos a arrancar con este tweet de José Valdés donde dice el presidente de Acción Ciudadana que necesitamos más a un tipo de mujeres que otro tipo de mujeres. Escuchen. Un tipo de mujeres que otro tipo de mujeres. A eso me refería yo. Esa era mi alusión de que necesitamos más un tipo de mujeres que otro tipo de mujeres. Ok, entonces, ¿por qué dijo eso? Bueno, como dice Cristian Guevara, un millón para mantener a tipos misóginos como este. Porque el gobierno de Estados Unidos, usted sabe que en vez de darle dinero al gobierno del presidente Bukele, lo que están haciendo es llenando las bolsas de esta gente para supuestamente vigiar el gobierno, que no haga corrupción, vigiar a los diputados. Imagínese, el papa, el abuelo, allá en el norte, vigiando a los salvadoreños en El Salvador y utilizando salvadoreños para hacerlo. ¡Wow! Escuchemos las palabras otra vez del presidente de esta asociación. Que el país necesita profesionales como Yanet Aguilar para que este país mejore y no profesionales ni funcionarias como esta diputada de Nuevas Ideas, que no le aportan nada al país, solo llegan a apretar el botón y miren el escándalo que andan haciendo por una opinión que invirtió Yanet. Es que no es una opinión que avirtió o que dijo Yanet. Lo que pasa es que la diputada Marcela Pineda, pues ha sido acusada y viera, ahorita está trending Lady Baca en El Salvador. Son hasta ahorita 1,451 tweets cada hora que está saliendo con ese hashtag en Twitter. Es una cosa bien feo, se lo voy a enseñar en un momentito. Pero sí, están diciendo que ella gastó 18 mil dólares del pueblo de El Salvador, de los impuestos para hacerse un montón de cirugías para arreglarse el cuerpo. Están poniendo fotos de antes y después. Dios, te voy a decir una cosa, amigos. Busquen y van a ver que yo antes, mi cuerpo era muy diferente. Uno trata de mejorarse con ejercicio, con dietas, lo que sea. A veces con operaciones, dependiendo a qué serio está la situación. Por lo menos en mi caso era súper serio que me estaba haciendo daño mucho la salud y hace como 6, 7 años me pegó pancreatitis y yo tuve que cambiar mi forma de vida. Incluso creo que todo eso vino a hacerme daño todavía y por eso tuve un infarto hace como que un mes ya. Pero la cosa es que toda persona tiene derecho de hacer lo que quiere con su propio cuerpo. Pero esta gente, las cosas que están diciendo es algo increíble. Y aquí está este señor diciendo de que esta doña, ella debería, esta Janet debería ser la líder porque esas son las mujeres que necesita El Salvador. Pero yo quería también hablar un poquito sobre Marcelo Larín porque muchos están haciendo la pregunta si Marcelo Larín ya se volvió al 3%. Yo le digo que no, no, él no se ha vuelto al 3%. Lo que pasa es que él cuando él mira un tema, cuando él mira algo que está calentito, él mira, bueno, ok. ¿Qué opinión voy a tirar? ¿Qué es lo que me va a dar más vistas? ¿Qué me va a dar más dinero? Y si eso significa atacar nuevas ideas, lo va a hacer. Si eso significa defenderlo, lo va a hacer. Para él todo es plata. Es un negocio, es una empresa, lo que él está haciendo. Entonces, lo que quieren seguir escuchando a Marcelo, pues hay que entender que él cambia de un día a otro y él no tiene palabra, sinceramente, en lo que él cree. Le voy a enseñar esto. Él puso, yo mencionando a Elber Sarka, a los fanáticos, pero antes, antemano, él hoy empezó diciendo buenos días a la bancada, si han, y pone esa carita como decir, ¿verdad que están asustaditos? Hoy vengo por ustedes. Pues aquí está este, esta foto y mire qué cosa más horrible. A mí, sinceramente, no me dio gracia para nada porque este es el avión de Marcelo Larín. Él mismo posteó esto, incluso mire que él cambió su nombre a Evers Sarka en Twitter, aunque Marcelo Larín 1 sigue siendo lo mismo. Usted puede cambiar el nombre a cualquier momento que quieras. Pero aquí dice Marcelo Larín, mire, el avión con las bombas ahí o los misiles al lado y bueno, él pone fanáticos y bancada Cian abajo que él está bombardeando y destruyendo todo lo que es la bancada Cian. Y para él eso es un chiste. Kevin Sánchez le contestó y dijo, jaja, tienes que mencionar a otras personas para ganar likes. Eso es ser mediocre. Toma clases para creadores de contenido mejor. Le puso Kevin. Carla Ruano le dijo, es tanta tu ridiculez, Marcelo, o se te olvidó que en algún momento consideraste ser o fuiste parte del partido del que ese señor es miembro. Allí no era problema, verdad? Mucha paja te das con eso de que pensás fuera del guaca. Vos solo pensás en el business y eso es exactamente lo que yo acabo de decir. Carla, pues lo dijo mucho mejor que yo. Entonces, por eso Marcelo hace este tipo de cosas, porque cuando él era candidato para Nuevas Ideas y perdió las primarias, pues allí todo cambió con él. Después se cambió a Gana. Incluso él grabó un par de videos diciendo que él fue uno de los fundadores de Gana. Bueno, yo creo que ni los diputados de Gana de hoy se dan cuenta de eso. Él sí ayudó a repartir cositas al principio, pero con lo que yo he hablado dicen que fundador jamás. Pero la situación es que él mira esto como negocio. Entonces, como estaba calentito el tema de Versaca, entonces él lo agarró contra todo lo que son nuevas ideas. Ahora él dice que está apoyando a Marcela Pineda y bueno, vamos a leer un momentito algo que le dijeron a él. Pero amigos, ahí está muy claro. La otra semana será otro tema, otro tema. Como le digo, cada vez que hay alguna controversia o algo que pasa, Marcelo va a decir que es lo que me va a dar más dinero. Y allí es donde va su opinión. Así de sencillo. Pues tenemos este tuit donde dice la verdad. Yo apoyo a que Marcela Pineda demande a la investigadora profesional. Esto es algo histórico y debería repetirse más seguido. Los periodistas deben aprender a ser periodistas no activistas políticos. Sudan tanta calentura ajena de sus jamos que terminan mal. Pone, iba a decir, es Versaca porque así cambió el nombre él, pero no, Marcelo. Pero mire lo que le contestó Carlos Crepin. No te hagas el pendejo, Larín. Tú sos un hater de la bancada Siam. Te consideramos un traidor de nuevas ideas, aunque digas que apoyas a Bukele. Tan sabio dice ser y no has entendido que Bukele es uno solo. Por eso Giovanni Galeas igual te arajo, te tiraron a la basura, puso Carlos Crepin. Y le voy a decir una cosa, amigos, y esto es la mera verdad. Yo estoy convencido de que si haya un escándalo grande, grande, grande contra el presidente Bukele, que el 3% ha intentado hacer, yo estoy seguro que Marcelo se monta al tren, papa. Se monta si él piensa que eso le va a traer más vistas, dinero a su canal. Así es él. La gente que lo sigue siguiendo a él, pues ya saben cómo es él. Muchos lo siguen para ver con qué tonteras va a salir, pero solo recuerden de que esto le está funcionando y él va a seguir haciéndolo mientras le sigue funcionando porque para él es negocio, es business, como dijo la muchacha. Ahora vamos a ver este tweet y este juego que pasó con la diputada Marcela Pineda, donde dice la diputada Marcela Pineda de Nuevas Ideas ha gastado la cantidad de 18 mil 578 dólares en cirugías. Este monto corresponde entre los meses de junio y octubre. ¿De veras? ¿A dónde están las pruebas? ¿Ah? ¿Muestre las pruebas? Muéstrelas. No, nunca hay pruebas. Y claro, esta Janelle Aguilar, quien ella, amigos, si te digo, si hay una opositora, es ella. Esta doña es cosa seria. Si usted va al Twitter de ella, usted va a ver barbaridades como no tienes idea. Incluso ahorita está lleno de solo retweets de todas las personas que están a favor de lo que ella dijo, pues ella contestó aquí diciendo, como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quiere vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar. Pero imagínese que si una mujer quiere hacerse algún arreglo, si un hombre que se le está cayendo el pelo quiere ir a arreglarse el pelo o digamos que alguien tiene problemas con los dientes como yo, si yo fuera diputado y me los quiero arreglar. No, papa, no se puede porque eso no sería vivir como la minoría. Qué estupidez lo que está diciendo esta doña. Pero al final, sí, le voy a enseñar unas fotos de lo que están haciendo con Marcela Pineda y es una tristeza. Pues ese convocatorio se hizo este convocatorio donde dice la presidente de la Comisión de Legislación Marcela Pineda presentará una acosación en Centro Integrado de Justicia Penal Isidro Menéndez, pero ella aclaró y dijo que no está pidiendo ninguna compensación económica. Lo único que está solicitando es una disculpa pública por parte de la señora Genera Aguilar, no permitiré que nadie dañe mi honor, diputada Marcela Pineda. Entonces, ella lo que quiere es un perdón, nada más que diga, hey, no deberíamos haber dicho eso, las mujeres deben ser aliados, unirse entre ellos mismos, no debemos hacer este tipo de cosas, perdón y se acabó la situación. Pero no sé, no creo que lo va a hacer porque esta doña de la sociedad civil, pues ella siente un gran apoyo. Pues para terminar está lo de la ley de vaca y miren, por ejemplo, estos memes que están haciendo este video. Bueno, ahí está hablando y le ponen sonidos de vaca encima, hay fotos donde muestran donde tal vez ella era más rellenita antes y ahora está un poquito más delgada. miren, están diciendo unas cosas increíbles. Lady Vaca sufrió una transformación de su cuerpo por arte de magia. No sé cómo pueden pensar que fueron cirugía, que no fueron cirugías. Mire, amigos, yo no quiero mostrar todo esto porque de veras hay cosas que son demasiado feos aquí. Mire, este, ella está machucando chicle, algo así. Tienen la vaca machucando chicle. Es una tristeza todo lo que están haciendo la oposición en este momento y yo creo que esto le debe caer mal a todos. Incluso creo que hay personas de la oposición que debe estar viendo esto diciendo, man, esto no es correcto. Entonces, lo que hizo la diputada con esta denuncia, pues, yo la apoyo un 100%. Dice Marcelo que también la apoya. ¿Pero por qué? Porque él sabe que la mayoría de la población apoya a Marcelo, Marcela, perdón, en este asunto. Entonces, yo quería grabar este videíto. De veras, yo no sé qué más decir. Han caído a un nivel horrible estas personas. Marcelo, pues, ustedes, díganme, ustedes piensan que él realmente es del 3%. Esa es la pregunta del video. ¿Usted cree que él realmente es de la oposición? Tal vez quedó amargado después de las elecciones primarias donde no entró a nuevas ideas. ¿O creen que es puro negocio? Para mí es puro business. Esta es su estrategia en YouTube. Él mira el tema y él dice, mi opinión va a ser este porque este es lo que me va a traer más vistas, más dinero, más likes, etc. Yo pienso que por ahí va el asunto. Yo no creo que él se ha dado vuelta contra el presidente Bukele. Yo creo que a él no le importa. Yo creo que para él todo es negocio. Vimos claramente con ese meme que puso que él es el avión tirando bombas, destruyendo nuevas ideas. Wow. Tiene valor. Eso sí le puedo decir. Tiene valor. Pero como él vive al otro lado del mundo, tal vez no le importa. Paz, bendiciones. Hasta luego. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!